Hola, soy Daniel. Estoy muy contento y orgulloso de estar aquí presentando la app que hicimos para ustedes, nuestros clientes, escuchándolos, para ser una app 100% centrada en lo que necesitan. Una app más como tú, porque en este equipo hay más gente como tú. Soy líder de experiencia de usuario del banco, también soy músico, nerd y creo en el fasting. Y este es mi equipo. Soy Michael, oficial de calidad del equipo y también juego a boli profesional en el Club Águila. Yo soy Eduardo, diseñador de experiencia de usuario, papá de Daniel y May y soy fan del ánimo. Soy Vic, soy el encargado de implementar metodologías ágiles en el equipo y soy hincha de Barcelona. Soy Pepe, me dedico a investigación con clientes y soy fan de los Simpsons. Hola, soy Moni, realizo el análisis de datos, rescato gatitos y me gusta jugar fútbol. Hola, soy Chi Yu, líder del equipo de desarrollo. Soy un chino, quiteño, que llaman Guayaquil y me gustan desarrollar. Soy Adrián, uno de los desarrolladores del app y me gustan los cómics. Soy José, soy diseñador de experiencia, gamer y publicista retirado. Mi nombre es Pexy, subgerente de tecnología, esposa, madre de dos niñas y apasionada del deporte. Hola, soy Nelson Má, trabajo en el equipo de app. Me encargo en la parte de desarrollo. Uno de mis pasatiempos favoritos es ver películas, series y ánimo. También me gusta mucho dormir, aunque lo considero mi segunda profesión. Un equipo de gente como tú, que hizo una app más como tú.